Algo muy, algo muy extraño es Más de espada me sentó Más de espada me sentó Dejiste hasta mañana Haciendo un gesto con ambas manos Ay, 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 ¿qué pasó? Siento un vacío en mi corazón ¿Qué me pasó? Esto es imposible, no puede pasar, pero pasó Alguien dígame si tu relación tiene algún nombre ¿Qué nombre es? Díganmelo, no sé qué es Pero quiero verte, verte Poner la gota de chocolate Con unas hojitas de menta Es una sensación tan extraña e importante Toma tu café, que arrebente Quiero despeinarme un poco más ¿Qué será? ¿Qué será? Esto muy extraño es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!